Bueno, esta es la muestra del Club Coleccionista de Tierra del Fuego. Inició la semana pasada, el día lunes. Fueron más de 14 expositores, por lo que la extendimos durante dos semanas, haciendo diferentes vivos, día lunes y jueves. Los lunes a las 17, los jueves a las 19 horas, para dar la posibilidad y la oportunidad a algunos de los expositores que quisieron y que se animan a poder salir en un vivo y contarnos un poco de cuándo nació su fanatismo, su pasión por la colección. En el día de mañana vamos a tenerlo a César Tosen, con cámaras fotográficas muy antiguas. Lo tenemos a Marcos Tomás y a Federico Albado, que ya estuvieron en el inicio de la muestra. Y bueno, el día de mañana van a hacer el cierre de muestra. La verdad que súper contentos. Fue muchísima la gente que se acercó, que les mandaron mensaje también a ellos a través de las redes sociales, porque cada muestra que tiene su Instagram o su Facebook para poder contactarlos. Las devoluciones de ellos fueron esto, de que muchísima gente le escribió preguntando si vendían, si... bueno, nada, de todos los que se interesaron en la muestra fueron acercándose acá en el Centro Cultural también, queriendo entrar para poder ver, tocar y demás. Pero bueno, la modalidad de esta muestra por la pandemia es solamente a través de la vidriera. Por suerte contamos con un espacio súper vistoso. Las 24 horas se puede apreciar la muestra. Nada más que agradecerle también a Juan Carlos Pinos y Cris López por tener este espacio ya hace tres años, en el que podamos brindarle diferentes muestras a los vecinos y que puedan conocerse, que por ahí es el vecino de al lado el que tiene esa colección o que pinta y uno lo conoce a través de la exposición. Bueno, y una muestra suma, sumamente completa, porque se pueden observar colecciones muy variadas, ya sea de juguete, aeromodelismo, bueno, colecciones de cámaras fotográficas antiguas, de teléfonos antiguos. Sí, tenemos de telecomunicaciones, bazar, aviones, bueno, tenemos relojes de Amanda Beban también, autos de colección de series, de películas, está de Volver al Futuro también, que tuvo una repercusión enorme ver ese auto con los personajes, Playmobil, trenes, bueno, la estación de Carelo, que salió el día lunes en el vivo también, también la maqueta es impresionante porque es igual, tiene todos los detalles, la verdad que muy variada, muy amplia y bueno, como dicen ellos, esto no llega a ser un cuarto de todo lo que tienen, así que muy ansioso y esperamos que el año próximo los podamos tener con más variedad, ¿no?